Conexiones Digitales Conexiones Digitales Y para la elaboración de concentrados para que salga más económica la producción Y ya en vista de que fui aprendiendo más, me fue mejor Y ahora manejo un pie de cría de 200 cuyas Ya por aquí ya me conocen, ya todo el mundo ya me viene a buscar para la venta de puy preparado Eso pienso que sería el mayor logro Vive Digital ha impactado de manera positiva Mis hijas lo utilizan para los trabajos del colegio Sirve para la diversión de nosotros también Hasta partidos pueden mirar ahí o alguna película Yo después de estar en mis labores diarias Yo me llevo en internet que es lo más agradable que hay Tecnología en la vida de cada colombiano Vive digital para la gente